Entre la leyenda y la realidad, el horror y la impunidad, el espectador conocerá la vida del general Enrique Monteverde, quien enfrenta un proceso penal por haber liderado el genocidio guatemalteco en el Triángulo Ixil. Según el director Jairo Bustamante, la cinta amalgama el mito de una mujer que ahogó a sus hijos con uno de los momentos más dolorosos de la historia reciente en Guatemala. Guatemala es una madre tierra que está cansada de llorar a sus desaparecidos. Siempre se ha creído que los indígenas son inferiores y entonces es muy fácil hacerle daño a alguien que es inferior. Al quedar absuelto de los cargos y evitar una condena por crímenes de lesa humanidad, el militar regresa a su casa en donde su vida se ve trastornada por un llanto inmemorial. Esa máscara se la quitan por la noche. Por la noche habrá algo de humanidad que los vuelve a la culpabilidad. Habrán gritos que los despiertan. Cuando la protagonista Alma, una mujer indígena, entra a trabajar al hogar del dictador, se comienzan a escuchar sollozos que hacen eco en las paredes y quizás en la conciencia de quienes han provocado cascadas de lágrimas. El arquetipo de los dictadores latinoamericanos, que siempre murieron o están muriendo con esa máscara de héroes. Con el terror, el cineasta busca detonar la reflexión del genocidio para nunca olvidar, obtener justicia y buscar la verdad. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.